El Cielo El Cielo cayeron temores y al mar fueron a dar, y al mar fueron a dar, Guanajautila y Ruatán, Guanajautila y Ruatán, son de la bahía, son de la bahía, son de la bahía. Son de la bahía, Guanajella de ojos claros, utileña de gracioso andar, y sirenas de Ruatán, con todas quiero bailar. Son de la bahía, son de la bahía, son de la bahía. Son de la bahía. Música Son de la bahía, son de la bahía. Son de la bahía, son de la bahía. Islas de pescadores, cansados de sol y mar, muy contentos vienen ya, a bailar su alegre son. Son de la bahía, son de la bahía. 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 Gracias por ver el video.